Hola, ¿qué tal? Un saludo. Vamos con la tercera parte de las acciones del IBEX. Comenzaremos por MAFRE y terminamos por Unicaja. Con este vídeo terminamos de analizar las 35. Miramos por técnico los niveles más relevantes, estructuras a seguir y nada, comenzamos. MAFRE termina de completar la proyección del canal roto alza, alta, acción altista, está en subida libre y lo que tenemos aquí marcado sería aprovechar alguna corrección para pensar en compras. Vamos a corregir a comprar una acción altista. Niveles a tener en cuenta, lo que antes fue resistencia y media, es decir, la zona de 2.26, 2.30, lo que está aquí graficado. Ahora no, el último soporte está algo lejos del precio actual. Como muchas acciones, el viernes 5 de agosto, o sea, el 5 de agosto, lunes 5 de agosto, marco mínimo y a partir de ahí es el último soporte conocido o el último mínimo donde ha cogido puesta el precio y está bastante lejos de lo que sería el precio actual. Sin más. Merlin, termina de proyectar, voy a meter zoom, no era demasiado grande aunque se ve en diario, termina de proyectar el hombro cabeza a hombro. Termina de proyectar esta semana y bueno, ahora estamos en media. Si hubiera un rechazo claro en media, podría decir, pues mira, tenemos este comportamiento y lo cantamos, pero es que no lo está teniendo. Entonces, hasta el lunes a lo mejor, dependiendo de lo que haga, no podemos comentar rechazo en media porque realmente ahora no hay rechazo. Así que por ahora no tengo nada más allá de la estructuración de hombro cabeza a hombro, que es una estructuración de cambio de tendencia que ha terminado de proyectar y ahora sería un simple rechazo en media que de momento no está confirmando, no puede con la media. Así que ahora, por ahora, el precio no nos dice demasiado. Después del hombro cabeza a hombro sería bueno ver algún tipo de rechazo. Seguimos a hacer LOR. El último mínimo, que es el 5 de agosto, está bastante, bastante alejado del precio actual y tenemos más cerca la zona problemática, que viene a ser la tendencial esta que tenemos. Ya lleva años, o sea, ya lleva meses. Esta bajista y luego la principal. ¿Problemas? Pues claro, si superara esta franja, ¿verdad? Supera lo peor. Podríamos plantear alguna estructuración o lo que sea, pero ahora no lo tenemos. Entonces, el último mínimo está más alejado del precio actual y ahora que de la resistencia y ahora no hay nada a tener en cuenta aquí. Si compra, colocando esto en el mínimo del 5 de agosto no tiene ningún sentido. Está más cerca la zona de problemas. Metiendo Zoom tampoco hay demasiado. Lo importante es esto. Es que esto es realmente lo importante, la vuelta a la isla que se creó aquí. Cuando hay algún tipo de estructuración interior o menor, pues la cantaré. Gráfico horario, pues bueno, tenemos aquí una zona de soporte, 21.80 y poco más. No tenemos demasiado. Venga, Naturgy. Naturgy sería bueno tener algún tipo de estructura, porque aquí tenemos lo mismo. Ya ha pasado meses desde la formulación de este pequeño suelo, ya no hablamos de OPAS, de no OPAS, y el 1975 queda francamente lejos del precio actual. Estoy esperando algún tipo de estructura para poder comentarla. ¿Estrultura hay ahora a seguir? No. De hecho, si hay que seguir algo, tendríamos esto. En este sector, pues de momento no me agrada demasiado pensar en proyecciones a la baja. De fondo no va mal el Naturgy, pero no tengo estructura a seguir. Por lo tanto, hasta que no tenga estructura, no voy a cantar nada, porque, bueno, es que el análisis es así. Mira, no perder a 1975, pues vamos, bien. Y la media tampoco la tenemos demasiado girada, aunque en el mes pasado sí le he válido de soporte. Poco. Poco donde rascar a la Naturgy hasta que no tengamos estructura. Puts, debería recuperar de forma más clara por lo menos este soporte. Este. Este 19.42 que tenemos marcado. ¿Lo recuperó? Bueno, lo recuperó ayer realmente, pero... Ayer no, el miércoles. Pero no ha dejado una vela interesante en semanal. ¿Me gusta esta acción? Pues poco. Ya veremos si hay que pivotar con los mínimos. Si hay algo, ya lo comentaremos, porque ahora no hay demasiado. No es la mejor del sector, no tiene mucho historial. No ha aparecido un buen momento, todo hay que decirlo. Todo hay que decirlo. Pero a ver que si juega con los mínimos para cantar alguna divergencia y si no, nada, acción bajista o se deja tranquila hasta que se estructure o intentar comprar abajo. En recuperación de soporte lo hubiera hecho, pero es que no confirma. Y ya veis hoy lo que está haciendo. O sea que prefiero esperar a tener, aunque sea una estructuración menor en horario, cantarla o si no, rebuscar abajo algún tipo de divergencia. En esta plataforma, RadimView, está mal ajustado a dividendo y aquí estaríamos en máximos históricos. En esta plataforma queda por debajo porque está mal ajustado, como otras tantas. Si nos ceñimos a lo que hay, tendríamos algo muy parecido, porque no es exacto, a un doble techo, que ya ha perdido el mínimo y tal. Como estamos en zona de máximo y el precio está más o menos comprimido entre la media y la zona de resistencia, aquí por lo mejor sería esperar a tener algún tipo de información técnica mejor, que es la que tenemos ahora. Independientemente, si nos metemos ahora, nos metemos en plena resistencia. Ya os comento, resistencia, esto no es. Aquí estamos en máximo. Este máximo, por cierto, tendría que estar por aquí. Es que pincho por nada. Máximo histórico por nada. Subida libre por nada. Y bueno, pues ya tendremos algo más. Si nos ceñimos al técnico puro y duro lo que hay aquí, tenemos un doble techo. Objetivo pendiente, 15,91. Problema que pasa por la media, girada al alza, gráfico diario. Repsol, no tiene que perder el soporte, 11,49. Presionado a la baja, pues ahora lo que tenemos y algún evento que tenemos también que no vamos a nombrar, pues que puede que le ha hecho subir en alguna sesión. A largo, tenemos aquí una estructura de cuña, canal roto a cuña. Roto a la baja, objetivo básicamente los 10. Pero por el camino, oye, doble suelo, que termino de proyectar además. Y si, mientras no lo pierda de manera evidente, o no lo convierta en resistencia, parece que en el corto, o sea, para lo que es ya, ahora, ya, ya, sería pensar en... ¿Dónde tengo una flecha? Sería pensar en un ramo al alza. En algo más de rechazo al alza. Bueno, con lo que tenemos. Mientras no pierda 11,49, se puede ser ligeramente positivo en el ya, en el más estricto corto plazo con la acción. Robi, dos opciones. O pierde el mínimo de la 90 de aquí. Tenéis un escrito en el blog. El blog lo tenéis en descripción y tenéis a Robi. ¿Es de las últimas entradas o la última? ¿Vale? Tenéis de la última entrada Robi. Tenemos la explicación de este movimiento. Y bueno, nos vamos a ciñir al técnico. Mientras no pierda 70,70, no planteamos ir al 62,20, ¿vale? Por el rechazo que hay. Y para pensar en positivo, ahora ya con lo que hay aquí, debe de respetar el 70,70 y superar el máximo. Para plantear un doble suelo. Mientras no tengamos estructuración, pues de momento cierta cautela. El problema de este doble suelo, vamos a contarlo feo, es que no es el punto de entrada, pero casi casi no el punto de entrada, nos encontramos con la media, que ya está ligeramente plana y por debajo, ligeramente bajista y por debajo, el precio se encuentra por debajo de ella. Entonces, o activa el suelo o cuidado. La referencia nos vale que si pierde 70,70, podríamos ir a buscar 62,20. ¿Sí? Sabadell. Nos ponemos exquisitos, ¿verdad? Nos ponemos muy puntillosos. El canal, o sea, el triángulo está roto a la baja. Como pasa por media, no vale para demasiado. ¿Para qué nos vale esto? No me gusta ahora. Lleva tiempo la banca que nos está moviendo, no están haciendo máximos, tampoco caen, pero no están haciendo absolutamente nada. Nos ponemos, esto sería objetivo 1,45,9. Ni la media está girada, ni nada. Y si tenemos que el precio actual, el 1,80, una cosa así, pasase a resistencia, pues ya veremos cómo va escalonando los mínimos, pero vamos, planteamos el 1,46. Ya os digo que esto de momento no tiene mucho sentido, pero marcamos aquí, marcamos absolutamente todo. No tengo nada con la banca. No tengo absolutamente nada con esta acción, pues porque hace meses que no está haciendo demasiado. Entonces sí que tenemos el triángulo, ya os digo, si nos ponemos escritos, sería un triángulo roto a la baja. Me gusta para cortos, no me gusta demasiado el sector, para cortos, y precisamente esta, menos. ¿Vale? Nada. Estoy comprado desde abajo. Me parece que es una posible candidata mantener. No hay más. Ya os digo, todo lo marco, absolutamente todo, pero aquí, hasta que no vea resistencia, mala cosa. La cosa porque justo la activación del triángulo va a ser media. ¿Vale? Santander. Santander, llevamos ya, ¿cuánto tiempo? Ya llevamos un, sí, más de un mes, con la misma estructura. Superación de 4,53, activa la estructura para ir a buscar 4,93. ¿Está subiendo? No. ¿Está cayendo? Pues se agradece que no. Aquí algo brusco el 1 de octubre, pero poco más. Enseguida ha recuperado. No tengo más esta estructura de alza para ir a buscar resistencia. 4,93. No le da. Es decir, niveles clave. Tiene que superar el 3,37 para ser positivos con la acción. Podríamos plantear un número cabeza, hombre invertido, o ir a buscar máximo. Bueno, pero tiene que superar 3,37, que es exactamente donde anularía el hombro cabeza a hombro. Hombro cabeza a hombro, que todavía no ha proyectado, objetivo 2,72. ¿Cómo ha ido evolucionando el precio? Como ha evolucionado, marcamos el canal. Y aquí los niveles están al milímetro. Y pierde ya, casi casi podríamos decir que si pierde los mínimos, este, del 21 de octubre, que es exactamente el 3,03, es mala señal, pero vamos a dejarle cierto margen a la tendencial esta y lo marcamos ya en un nivel. Perder 2,88 es mala señal. Superar 3,37 es buena señal. Todo lo que pasé por aquí, pues ya lo dejamos un poquito así. Perder el 2,88 nos podría llevar a buscar la proyección del canal. El canal está bastante claro. Objetivo 2,17. Nivel clave, 2,88 a la baja, a la alza, 3,37. Solaria. Nivel clave, 12,55. Lo llevamos marcando desde, pues desde aquí. Ya lo sabíamos. Aquí que si opa, que si no opa, llega al 12,55 y no ha consolidado. Nos marca zona de resistencia. Se mueve fatal. Es que no hay más. Es que el análisis aquí tampoco es que es demasiado sencillo. O se compra abajo o consolidación en 12,55. Dentro del sector no es la peor tampoco, pero nos está moviendo demasiado bien y lo único que está marcando bien es la resistencia, la zona pivote. Zona pivote, que es que no es importante, pero es que ya lo teníamos de hace tiempo. Consolidación por encima del 12,55. 12,55, buena señal. Si hubiera aquí alguna configuración de velas que pudiera contar para giro, pues lo cantaría. Sobre todo por proximidad al soporte, pero no hay. Entonces, nuevamente, o se compra el soporte o consolidación del 12,55 hasta que haga algo más reseñable. Telefónica. Atención que es que la zona en la que es es horrorosa. Y vamos a gráfico semanal. Deja una vela que no me hace ya esto empieza a ser poco agradable de ver. Podríamos confirmar pauta martillo. Y esto no quiere decir que a la siguiente semana tenga que caer a plomo, pero da posibilidad estas dos velitas que vemos. A pensar en posteriores caídas. ¿Por qué? Está en zona de resistencia y parece que está actuando como tal. La entrada ahora en telefónica yo no la veo. Ya está. Zona de resistencia hay que irse quizás en mensual se ve bastante mejor. La zona es horrorosa. Consolidación por encima de esta zona o convertirla en soporte es una señal positiva. Ahora, que estamos por debajo es comprar en plena resistencia. Plantearía mínimo la compra en media o en niveles incluso inferiores. Unicaja tiene el análisis algo más amable. Digo amable que luego podrá funcionar o no. Pero digo si se dignara visitar el 61.8 y ver algo de rechazo aquí me paso yo de generoso. Podríamos ver algo de rechazo. O sea, verlo en la zona del 1.102 que es el 61.8 Fibonacci de todo este tramo alcista sería interesante algo de rechazo. Así que esta sería esperar. Para comprar algo en 61 me parece importante es un buen tramo sobre todo en porcentaje voy a parar ya esto sobre todo en porcentaje me parece un tramo interesante y bueno si hubiera rechazo una operativa un cortoplacista sería compra si hay rechazo en la franjita y pensar en ir a buscar un 1 a 3 un 1 a 4 o algo así es para el único que vale ahora unicaja vale como veo diferencias supongo empezaré a cambiar en breve cambiaré ya el formato de los vídeos y dejaré la banca aparte siempre ha funcionado mejor la banca y bueno aunque solo sea por la posible operativa que pueda tener aquí creo que el vídeo empezaría a tener sentido diferencias entre bancas diferencias fijaros aquí la media ya está girada a la baja precio por debajo y ya osmeando un fibo importante y mirar Santander altista y haciendo de soporte empieza a ver ya diferencias y la entrada por ejemplo en una caja si es que lo hubiera sería nada de estructural sería rascar algo arañar algo rascar algo y fuera vale venga no quiero hacer los vídeos ya más largos así que nada dejamos el vídeo aquí dedo hacia arriba se os ha parecido interesante hacia abajo si no os ha gustado oye sugerencias son más que bienvenidas y comentarios técnicos o fundamentales de cualquiera de las acciones de cualquiera de las 35 son bienvenidas oye y así nos ilustramos todos y lo vemos muchas gracias por estar ahí un saludo nos vemos y así nos vemos